Un momento muy especial que se vivió en la octava fiesta del motor de los Realejos, donde celebramos los 30 años de kilómetro y cronómetro cero en televisión de manera continuada, fue la presentación de los nuevos colores del flamante BMW M3 de Raico Tejera. Fueron muchos los aficionados que allí se dieron cita, ya que no querían perderse esta oportunidad de ver de cerca los nuevos colores con los que Raico estará participando en esta nueva temporada. Todos quisieron estar arropando a uno de los pilotos más espectaculares del norte de Tenerife en este momento tan especial para él, donde mostró en público el resultado de un gran trabajo. No cabe duda de que Raico Tejera cuenta con muchos patrocinadores para esta temporada, pero los principales son, sin duda, los Realejos con el deporte y la estación Repsol Palo Blanco. A esta presentación de los nuevos colores de BMW M3 de Raico Tejera, que tuvimos el placer y el honor de acoger en nuestra fiesta del motor, acudió el alcalde de los Realejos, Adolfo González, y el concejal de deporte de los Realejos, Benito Débora. Como están viendo, ellos no fueron los únicos que allí se dieron cita. Raico Tejera y todo su fenomenal equipo y su gran familia estuvieron rodeados de cientos de personas en torno a su coche. Desde Cronómetro Cero les damos las gracias a Raico Tejera por haber presentado los nuevos colores de su flamante BMW M3 en nuestra fiesta del motor. Te deseamos mucha suerte para esta temporada, donde estamos seguros de que nos harás disfrutar de mucho espectáculo como a ti y a toda la afición le gusta. Nos vemos en la 40 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo Sicar los próximos días 5 y 6 de abril. Chau. Chau.